¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Nagnidaniella, para quienes no me conozcan, y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo un super haul de estos que les gusta bastante, de Profita de Tianguis. Yo sé que adoran estos videos y fue bueno. Con lo primero que voy a empezar, hoy es que esto se llevó, se llevó la mega compra. Miren nada más este lindo jumpsuit, y está divino, está todo lleno de lentejuelas. Miren nada más, está chulada. La parte de la manga trae transparencia, entonces eso hace que se vea mucho más atractivo. Esta linda prenda, miren nada más. En la parte de atrás, todo está lleno de lentejuelas, y la verdad no tiene ningún detalle. Detalle en que podrían hacer, en que estuviera jalado, o con la lentejuela. Y no, ya lo revisé de pies a cabeza, y está intacto niñas, intacto. Vean, hasta la etiqueta trae. ¿Me vieron? Y me costó la increíble cantidad de 60 pesos. Así como lo escucharon, 60 varitos. Trae su cierre. Todo le funciona bastante bien, o sea, el cierre. Después lo que más me gustó. Para serles sincera, no, no, reitero lo dicho. No, sí, sí hay más cosas que me gustaban por ahí. Esto estaría bueno para algún antrillo. Punches, punches, yeah, yeah, sí, sí, sí. Pero pues como no hay entre ellos, se va a quedar ahí arrumbado. Pues espero que no, espero que no. Espero algún día darle su buen uso a esta divina prenda. Pero bueno, pasamos con lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que me encontré Fue esta camisa de hombre Si, así como lo escuchan Es bastante grande Como tipo vestido se vería bastante bien Y más que nada me encantó por los colores Que son como pastel, como amarillo Azul, verde Y son los tonos que ahorita he estado Escuchando que se van a venir Y bueno, dije me la tengo que llevar Esta camisa me costó 20 pesos Esta divina, me fascinó Yo amo como que estas Y es que trae el largo Perfecto, no hay de que Está bien corta ni nada Estas así me gustan muchísimo Esta, esta ya L, pero pues como les digo Es como de hombre Y bueno, pues yo la vi y me encantó Otra cosa también También muy linda que me encontré Fue este vestido Negri Súper mega básico Y yo cuando lo vi dije No manches Esto es como que de una niñita Pero dije si entro Si entro Y como bueno Es de Ligrapu Es mucho mejor aún Es XS Pensé que si era como que niña Pero no Y estaba dudosa Dije Ay no voy a entrar Y la verdad No tenía ningún vestido Así de esta forma De cuellito Súper básico No lo tenía Ya vieron Ya me hacía falta Algo así Pues me llegó A mis manos Y este me costó 25 pesos Otra cosa que me encontré Fue este suéter Van a decir Daniela Que te pasa Está medio Aseñorado Ese suéter Yo lo sé Yo lo sé Que a lo mejor De pronto Así Se ve bien rarito Pero no Ya fajadito Con los accesorios Indicados Pum Se elevó este suéter La verdad Cuando lo vi Me gustó El color El color azul cielo Dije Se ve muy padre Es como Color Este pastel No sé Es color clarito Dije Me lo voy a llevar Vamos a ver Que sale Que formula Sale con este suéter Y se ve bastante padre Y es talla S Se ve un poco grande No sé que era M Pero no Es talla S Pero de todos modos Está la verdad Muy padre Y este me costó 10 pesos Lo siguiente Fue esta linda Camisa Es como camisa Así porque trae Su cuellito aquí Los botones Está bastante linda Se me hizo muy vintage Dije Me gusta a mí El estampado Ya con eso Pues le puedo hacer Sus amarraciones Amarración La amarración Funcioné El agua de calma Esta me costó 20 pesos Esta me la estuve Acomodando De esta forma Así Me gusta mucho Las camisas Hacerles uno Por acá Y meterle el cuello ¿Ya vieron? Así me gusta mucho Acomodarme las camisas Y siento que se ven Muy padres Y no se ven así Como que formales Se ven más casuales Se ven más casuales Que no nada más Esto me gustó Todo Todo esto También lo amé Y bueno Pasemos con lo demás Otra cosa También súper padre Súper linda Fue este vestido Estraple Blanco Y como es Tableadito Viene como Tableadito No manches También me fascina Yo lo puedo usar Como vestido Así O como una falda Encima le puedo poner Una playera O una camisita Y ya cambia totalmente La forma del vestido ¿No? Si es que así lo quisiera Pero no Está la verdad Divino Divino Y ya trae Como que La cinturita Ya trae Como que El forma Ya me hacía falta Ir al tendis No saben cuánto Eso me cura Mi alma Este viene En talla Talla M Este me costó 25 pesitos Otra prendita Bastante linda Como que Romántica Bueno Por el color Es este lindo Suéter Miren He estado Viendo bastantes Suéteres Como este tipo Súper lindos Por aquí Les voy a dejar Varias imágenes Y siento Que se parecen Mucho Y bueno Me encantaron Demasiado Pienso Meterle a este Suétercito Unas perlitas Ahí tengo Unas perlitas Modificarlos Lo que le quiero hacer Como que Unas perlitas Lo levantaría Y bueno Tengo planeado eso Ahora que les haga El video De renovando ropita Yo sé que les va a gustar Lo que voy a hacer Con este suétero Y bueno Chicas Este me costó 10 pesos Y bueno Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno estos deditas yendo al tianguis. Estuvieron buenas, chicas. Y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es... Es que aquí vienen dos cosas, pero las dos están hermosas. Pero bueno, comencemos con esta bonita blusa. Ay, miren, nada más. Yo de por sí amo los brechos, las lentejuelas, todo lo que llame. La atención, a mí me gusta. Y bueno, este está súper divino porque viene con toda la espalda descubierta. Me encantó esta blusa, en serio, se los juro. Hay aquí como que holgadita en la parte del pecho, sus agujetitas por atrás. Ok, vámonos. Vámonos por ahí. Y sí, ya me lo puse, esta ya la estrené. Me la puse cuando... Ay, no quiero acordarme de eso. Pero bueno, ya la usé. Y esta me costó $25 pesos. Pero la verdad es una súper mega gangasa. Gangasa. Me encanta. Miren. Y con lo que venía, bueno, en el ganchito, me encontré también este lindo biker short. Blanco. Súper lindo y cómodo. Viene este... No sé si ya estaba cayendo mucho, ya venía así. Pero pues me gusta lo deshilachado. La verdad eso no se lo quitaría. Me gustó bastante ese detalle. Y pues bueno, ¿qué les digo? Y este me costó $25 pesos también. Y pues nada, chicas, ¿qué les digo? Estuvo súper buena la ida al tianguis. Siento que las prenditas que me traje son muy combinables y casuales. O sea, las puedo usar como que con muchas cosas. Por ejemplo, a este le puedo sacar mil usos. Les voy a hacer un video de varios outfits con biker short. ¿Les gustaría? Varios outfits. Si sí, déjenme saber la parte de acá abajo para que yo me anime y diga, ah, sí. Si me ven las niñas, si me ven, si me ponen atención porque siento que de repente ni me pela. No ven mis videos completos, niñas, no se valen. Échenselos toditos, con unas papitas, con un refresquito, con algo que a ustedes les guste. Pero bueno, si sí han llegado a este punto, déjenme saber en la parte de abajo. Si quieren que yo les haga un video sobre estos shortcitos. Lo siguiente que me encuentro. Encontré, bueno, tal cual, así no era. Era un suéter de cuello de tortuga, ¿no? De esos así súper largos. Y como ahorita he estado viendo en todos lados estos tipos de toleritas, pues dije, oh, santo niño de antorcha. No pienso gastar mi dinerito en comprarme algo así. Cuando, en cuanto lo vi, dije, no manches, yo lo puedo mochar. Y bueno, niñas, yo dije, lo tengo que hacer. Y pues, la verdad, me gustó. ¿Qué creen que sí me gustó? Súper sencillo, súper rápido. Y bueno, como ahí tengo varios suéteres de así de cuello de tortuga, probablemente los haga así. No sé. Pero, pues ya me quité la esquinita que yo tenía de estas toleritas. Y dije, la voy a hacer, ¿por qué no? Tengo tijeras. Y ahora les dije, ámonos. Ámonos a mocharle por ahí. Y pues, bueno, así están. Tal cual, les voy a dejar unas fotos de cómo es que las anuncian. Y tal cual lo que hice. Y la verdad, se ve súper padre, súper lindo. Y me costó 10 pesos esta linda tolera. Y bueno, chicas, sigamos. Lo otro que me encontré fueron estos lindos shortsitos. Miren. Amé este pinche short, no saben cuánto. Con estos como si tuviera parches y después ya los quitaron. No sé. Miren, está súper lindo, lindolito. Sí, así como que traía unos parches y después se los quitaron. No sé. Pero eso me llamó mucho la atención. Está deshilachado. Eso sí me queda súper cortito de las nachas. Y bueno, me lo puse con la licra negra. Y la verdad, siento que así lo estaré usando. Sí, porque no me voy a sentir segura en la calle usándolo sin nada. Pero con la licra, sí. Sí, con la licra, sí. Ya que se vea como que abajito negro. No me importa, que se vea la licra. Pero que no se me vea nada mejor. Y bueno, chicas, este short me gustó mucho. Pensé que me iba a entrar, eh. La verdad, dije, no voy a entrar. No voy a entrar. Pero no sé, siente. No sé, siente. Está divino. Me encantó. Me encantó. Y este me costó 25 pesos. Y bueno, este es el primero. Y el segundo shortcito que me encontré fue este de rayas. Voy a ver, se ve un poquito como que más grande este. Y pues sí. Este me quedó un poquito grande de las piernas. Me encantó. Y ahorita como en el día se siente un chorro de calor. Y el calor honesta a todo lo que da. Pues dije, ahora es cuando voy a usar mis shortcitos. Y en la tarde, pues con uno que otro suetercito. Pero como lo ven, este me costó 20 pesos. Y ya como última prenda, niñas. Este lindo abrigo color café. No saben cuánto me gustó. Es súper largo, largo, largo. Bueno, no tan largo. Me llega arribita de la rodilla. Pero está bastante lindo. Hace como una forma de vestido. Pero lo malo es que no me cerró. Es XS. Y es que como yo andaba en el Tianguis. Y dije de que Daniela anda un poco inflamada. A lo mejor por eso no me cierra. Pero no me pasé día. Vi que pasaron los días. Y no me cerró. Quise echarle la culpa a la politis. Pero no, niñas. No, niñas. Sí, era yo. No me cerró. Y pues bueno, es una triste. Historia lo de este abriguito. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas Eso es todo por este video Espero les haya gustado mucho Todo lo que me compré Porque a mi me fascinó Y bueno nos vemos en otro nuevo video Bye